Música Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Mala gay Cayó usir a una roca a un Chevrolet Belair de 1957 barra castigado Solicitado por ComboCat Coriz ¿Por qué tienes un Chevrolet Belair de 1957? Sé que tienes un Belair de 1957 porque los Chevrolet de 1957 se ven diferentes a otros Chevrolet Lo compré porque Chevy es mi marca de autos favorita además de Toyota y Dodge Además, puedo comprarme lo que quiera No, no puedes ¿Por qué? No mereces tener un buen carro Coriz Te mereces una bicicleta oxidada Deja de acosarme Si no dejas de portarte mal, le voy a decir a Coriz que te estás portando mal Cállate tonto Es un cacho ¿Cállate tonto? ¿Cómo te atreves a tirar una roca a mi carro y abollarlo? Hola ¿Qué pasó? Cayó tiró una roca a mi carro y lo abolló Cayó me dijo que no merezco tener este carro Oh, 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 oh Voy a castigarlo ¿Cailló? ¿Cómo te atreves a portar a una roca el Chevrolet Belair de 1957 de tu hermano? Estás castigado por 715-838-2928-8289 No voy a decir todos esos números Guau, ha seguido mis sentimientos Calame un instante, que se vuelvan horas Déjame rodearte de caricias y de rosas Te voy a enamorar con mil detalles